¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Chilangueando Vlogs, nosotros somos Gerardo y Katia Y el día de hoy estamos en un lugar muy especial, donde estamos Katia Venimos a la Expo Can en el World Trade Center Expo Can 2019 en el World Trade Center Compramos nuestro ticket Ya vamos a entrar, este video lo estamos grabando el viernes 13 Lo vamos a hacer rapidito para subirlo el día de hoy Porque la Expo Can dura hasta... El día 22 Del 13 al 22, así que vamos a ver que nos encontramos Vamos a traernos un perrito Vamos a ver si nos traemos dos perritos Vamos a ver, vamos Bueno, ya estamos aquí en Expo Can Aquí es donde uno tiene que hacer su registro Y te venden tu boletito en 100 pesitos ¿Qué esperamos encontrar Katia? Perritos, cosas para los perritos Exhibiciones Perritos para los perritos Concursos Perritos para los perritos No Se supone que vienen perros de la Marina, perros de la Policía Federal a hacer demostraciones Así que debe de ser no solo una Expo para venta, sino también una gran exposición Así que vamos a entrar Bueno, ya estamos entrando aquí a Expo Can Y pues como podrán ver Y pues como podrán ver hay un área enorme que es para las exhibiciones y los concursos Y pues también hay muchos expositores que vienen con sus animalitos Supongo que están a la venta, lo averiguaremos en un ratito más Pues se supone que son creadores reconocidos y certificados Bueno, nosotros somos fieles creyentes de la adopción de los perritos Pero si alguien está buscando una racita en particular Pues yo creo que aquí es un buen lugar Donde pueden tener la certeza de que la persona que les va a vender a su mascota Les haya dado el cuidado de todo, de todo, todo lo que debe de ser una raza Aquí hay Pomeranians Ya este, con el chist, con su tatuaje Ya vienen digamos con un registro Sí, ya con, y obviamente ya con el de Petri Ah, perfecto 18 mil pesos Sí, exactamente Pero estos son Yorkie Hola, hola chiquitos Al igual ya vienen vacunados Con su chip, con obviamente de pedigrí Y estos están en 15 Aquí están haciendo exposiciones de sus perritos por raza Ahorita están como que los grandes, los grandané Y bueno, entonces desde aquí los ves, los pasean Y creo que es por aplausos, ¿no? No sé Bueno, yo soy propietario de dos ejemplares, de los gigantes de los Pirineos Y en mi caso yo contrato un manejador que es quien muestra al perro en el show Es una demostración de belleza en la que van ganando puntos para ir sumándose a sus títulos Depende de la categoría, premios por la raza, etc. Y eso los va marcando la Federación o la Federación Internacional Bueno, es una hembra y un macho que tengo yo Muchísimas gracias No, muchísimas gracias a ustedes Bueno, estamos aquí en algo que se llama Stand Dog Shop Entonces estos perritos pues hacen así como acrobacias Hacen escenas de acción Hacen escenas de acción Y pues están todos acelerados, ¿no? ¿sientes? ¡Uy! ¿Viste eso? Pues mira, yo creo que si un perrito en cualquier lugar tuviera una alberca y un frisbee Se divertiría lo mismo, sí Está contento, velo Ustedes son criadores de la raza Los criadores de la raza Golden Retriever ¿Y qué nos cuentas acerca de la raza? Es una raza muy amistosa, muy amigable, que le gusta mucho estar con familia Siempre quiere estar dando, dando todo, todo para estar contigo Tienes mucha energía Muchísima energía Y además súper cariñoso Y cariñoso, sí, para los niños chiquitos también está perfecto Cada raza tiene un estándar Y de ese estándar que está escrito, el juez va tocando Y lo que más se parezca a la raza, a lo que dice ese escrito del estándar racial Es como el juez va juzgando a los pobres Pero también juzgas como que se porte bien, o no se porte bien, o no te hagas caso O nada más es el estándar En el estándar no solamente es la conformación, sino también el temperamento del perro Ah, ok Cada raza tiene su propio temperamento Por ejemplo, el Golden es un perro muy amistoso, muy amigable, que debe de verse confiado Ajá Es lo que va tocando el juez ¿Cómo cuantos cuentos? Más o menos como unos 25 mil pesos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Quién dice que sí se va a colar? ¿Qué le gusta? Pues muchísimas gracias De que hagas un post, hasta luego Gracias Vamos a confinar Hola, ¿qué tal? Hola Venimos de Chilangueando Vlogs ¿Qué tal? Qué hermoso, hermoso está tu perrito ¿Qué rosa es? Lo vero irlandés ¿Y quién nos puedes contar de él? Está bien suavecito Bueno, él se llama Davis Valdó Es un cachorro Acaba de cumplir ocho meses ¿Cómo crees? ¿Y crees mucho más? Pues yo espero que sí, un poco más ¿Vas a participar ahorita en los... Ya concursamos en la mañana ¿Ya? Sí, ya Quedamos en el primer lugar de Cachorro B Del Grupo Díaz Perfecto Muchas felicidades Gracias Oye, una pregunta ¿Se ganan algo? O nada más se hace el botón del reconocimiento y ya O cuando tengan cachorritos es como que ¡Ay! Son los cachorritos del campeón Bueno, es de todo un poco Se llegan a ganar cosas No sé, algunas Cosas simbólicas Pero es más cuestión de prestigio Está súper bonito Está bien lindo Pues muchísimas gracias Y muchísimas felicidades por ese primer lugar Gracias Es un nivelito hermoso Gracias Sí, que estén bien Bye Bye, bye Bueno, estamos ahorita en la exhibición de los Dobermans Y están los jueces evaluando A la raza Los jueces vienen, los revisan, los tocan Como que interactúan con ellos Y ahí ya los califican ¡Ay! Mira lo que nos encontramos Katy, es tu oportunidad de abrazar al perrito ¿Qué raza será? ¿Quién sabe? ¡Gracias! Mira un regreso ¿Te ves? ¡Ay no! Te quería aplicar el rarar arra Sí, estamos con Sara Cabazos de Amor Sin Razo Bienvenidos, bienvenidos al stand Y la verdad es que es una súper labor ¿Nos cuentas un poquito? Claro, mira Amor Sin Razo es una fundación Que lleva más de tres años activa Estamos rescatando perritos de calle, también en maltrato. Recibimos llamadas diario, pues lo normal, me encontré un perrito atropellado. O mi vecino tiene un estado deplorable a su mascota, entonces nosotros vamos y hacemos el rescate. Tratamos de llevarlo siempre con las autoridades para que estos casos sean como, se les dé seguimiento. Además tenemos un albergue que cuenta con más de 70 animalitos, tenemos 70 perritos ahí. Porque todos los días estamos en constante búsqueda de familias llenas de amor, llenas de felicidad. De darles un espacio, un hogar a estas mascotas. Y por medio de este tipo de labores que son las expos, o hacemos también boteos, o vamos a puntos específicos. Pues hacemos la venta de nuestras libretitas que son las fotos de los perritos adoptados. Hacemos la venta de las gorras, amor sin raza, tenemos bolsitas, tenemos un montón de productos. Pues todo esto, el total, el 100%, va a la profesión directamente. Pues es una labor muy, muy titánica. Sabemos que es interminable y la verdad es que nuestro agradecimiento porque haces una labor muy bonita, muy difícil en cierto sentido. Porque siempre hay que estar, o sea, los perros comen todos los días, entonces hay que estar todos los días con esto. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Y pues síganos en redes sociales, Amor Sin Raza, Twitter, Instagram, Facebook, y ahí les vamos a conocer más cosas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Esto está súper padre porque, una, es tejido a mano, está hecho en México, estás suavecito y estás apoyando un negocio local. A ver, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Muy bien. Estamos aquí muy sorprendidos porque nos acaban de decir que todo esto está hecho a mano. Claro. ¿Nos contaré un poco acerca de su negocio? Mira, es un producto hecho totalmente a mano, artesanal, a la medida. Tenemos desde la talla 1, que te la voy a mostrar, hasta la talla, la más grande. Si quieres para acá, vaya. Hasta como para mí. ¿Para casa? Déjame te lo digo. Ahorita te hace uno. Mira, este es un talla 14, y este es un talla 1. Ay, qué cosa tan chiquita, esto es como para uno grande. Si tienes un suéter que te guste mucho y quieres que tu cuerpo lo traiga igual, me mandas la foto y con todo gusto se lo hago a la medida. En cuestión de costos, ¿cómo andamos? ¿Cuánto cuesta una prenda? Más chiquito que cuesta, 180 pesos, hasta un talla 10, que te sale, 700 pesos. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias. Bueno, ahora tenemos otro perro de estos stones. O sea, le está diciendo que zapatea y ella le enseña, y lo hace. Ay, qué cosa tan linda. Ay, va de regreso. Ay, mira, mira, mira. ¿Qué es eso? No. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos de visita en la Expo Can, y la verdad, pues desde los sismos del 19 de septiembre, pues como que toda la gente quedó muy maravillada con las cuestiones de los perros de rescate y todo eso. ¿Ustedes están en eso? ¿Están en algo así? Sí, claro que sí. Mira, la principal función en este caso, te voy a comentar, desde Pemex, tenemos una unidad canina. Bueno, tenemos perros contra hidrocarburos, buscan las llamadas tomas clandestinas, la principal función de Pemex. La segunda, y muy importante, es salvaguardar la vida de sus trabajadores. Tenemos perritos que buscan explosivos. Además de ello, tenemos otras dos especialidades. Una con valor más que nada hacia la ciudadanía, que es el de búsqueda y rescate de personas. ¿Cómo cuánto tiempo se lleva el adiestramiento de un animalito de estos? Ok, mira, hablando de especialización, depende mucho del perro. Se hace una selección desde que son cachorros, se llama biostimulación. Se seleccionan, digamos, de una camada de 10 cachorritos, probablemente solamente 3 tengan las condiciones y aptitudes para ser un perrito de especialidad. El tiempo aproximadamente, estamos hablando de unos 8 a 10 meses, dependiendo la capacidad y las aptitudes del perrito. ¿Y cualquier raza puede ser elegida o tienen que ser razas específicas? Nosotros nos gusta trabajar con unas razas específicas, ¿por qué? Por las características que ellas aportan. Nosotros trabajamos con labradores, con pastor belga malinois, pastor holandés y pastor alemán. Todos ellos son líneas de trabajo, no líneas de exposición y de belleza, son líneas de trabajo. ¿Y ustedes tienen aquí ahorita algún animalito, algún perrito? Sí, tenemos un cachorro, se llama Polo, ahorita si gustas te lo puedo mostrar. Él es especialista en explosivos, tiene 2 años, es un cachorro prácticamente, es un perrito muy joven, pero muy entusiasta. Ah, ok, entonces nos enseñarías un poquito al cachorrito que tienes aquí. Y por ejemplo, ¿ellos sí pueden interactuar con la gente? Porque por ejemplo hay algunos perritos, por ejemplo los de ayuda invidentes, que no pueden estar interactuando con otras personas. ¿Ellos sí, no les afecta su entrenamiento? Mira, tanto como afectarles, como tal, no. Sin embargo, hay momentos en los cuales sí los pueden tocar y en otros de plano no. ¿Por qué? Pero cuando están trabajando. Exactamente, exactamente. Muchas veces se nos acercan y nos dicen, oye lo podemos tocar. Y no es ser groseros, sino que interrumpimos el trabajo de los canes. Y muchas veces los confundimos. Y este muchachote, ¿cómo se llama? Hola amigo. Hola. Hola amigo. Es un labrador, dos añitos y bueno eso, un buen cachorro. ¿Y a qué se dedica? Es una especialidad que tiene de búsqueda de explosivos. Ah, ok. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo que se quiere comer mi micrófono. Es que, ¿qué crees? Que tiene un juguete parecido a que sí. Ah, feliz, ese es mío. Bueno. Adiós, abuelo. Adiós, abuelo. Gracias. Bueno, seguimos caminando por la Expo Can. Y aquí estamos en un stand donde pueden encontrar todo tipo de accesorios, transportadoras, shampoos, cadenas, platos, juguetes, collares, chalecos, mochilas. A ver Katy, cuéntanos, ¿cuánto cuesta algo? Así como, ¿qué te comprarías tú? ¿Qué te gustaría comprar? Yo creo que compraría una de estas a Wendy. ¿Cuánto cuesta? 160, para que cargue sus bolsitas y sus premios. Mira Katy, esta casa está más grande que la tuya. Sí, sí. Pues estamos aquí con nuestro amigo. Dariel Lúñez, servidor. Y vemos que tú vendes, obviamente, casas para perros y gatos. Somos fabricantes, hacemos casas para mascotas, no solo para perros, para gatos, sino también para, se las llevan para hurones, para, bueno, está para tortugas, hasta para una iguana me pidieron una. Y, bueno, tenemos diferentes modelos, diferentes tamaños y tenemos accesorios con los cuales ustedes pueden personalizar su casa. Como son ventanas, pasto, puertas, pinturas, como aislantes. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa rosita? Esta casa ahorita te digo, vamos a ver. Como para mis Kimmys y Wendy. Esta casa vale 3200. 3200. Ok, tenemos esta casa que es de 3200 que sería como para una razaza, que como un cocker. No, 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 estas chicas, son puros perros chicos, Maltese, Yorkie, Minipug, Chihuahuas, Bichón, puros perros chiquitos. Pues esta casa está muy grandota y está muy bonita, vamos a abrirlo un poquito. Mira. Y obviamente están diseñadas para la intemperie, ¿verdad? Exactamente, ya sea que vengan impermeabilizadas o traigan espeteja asfáltica como esta de abajo. ¿Y cómo esta casota, en cuánto está? Esta casa sí, está con los accesorios que tiene, que trae, con accesorios adicionales, trae ventanas, puertas y pasto. Vale 7250. ¿7250? Sencillas y accesorios vale 5800. ¿Y yo me la tengo que llevar o ya ustedes me la mandan? Nosotros entregamos en satélite, de forma natural, sí tenemos entrega en DF y Air y Metropolitana con cargo. Perfecto. Muy bien. Pues muchas felicidades, tienen un excelente producto, muy único, porque la verdad es que no hemos visto nada así. Todos se remiten a las casitas importadas de plástico. No, no, ni comparación hay con las casas de plástico. Y además, 100% mexicanas, ¿verdad? Totalmente, las hacemos nosotros. La verdad es que no hay nadie en el mercado que haga lo que nosotros estamos haciendo. Están excelentes, la verdad. Muchas gracias. Pues gracias a ti, felicidades. Gracias. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Silvetti. Silvetti. Hola Silvetti, ven. Mira Silvetti. ¿Qué edad tiene? Él tiene ya 10 años. 10 años y está en el chaparrito. Pensamos que era un cachorrito. Una pregunta, ¿en qué categoría está? Bueno, él ha competido en muchos lugares, en cosas, en belleza, ahorita está compitiendo en saltos con túnel, que ya no lo iba a meter por la edad. Pero como faltaban perros, bueno, pues te ayudó Juan metiéndote perro, ¿no? Sí. Ah, ya. Finalmente competimos con su hija, con su hija, que es muy rápida. No, no vino ahora, no, no vino porque está en curso ahorita. ¿Y esa velocidad? Ah, sí, no. Su hija es velocidad, él era muy rápido. Y su hija es muy, muy rápida. Está increíble de bonito. Sí, está muy bello. Muy, muy bello. ¿Y dónde dice que consigue uno como estos? ¡Uh! Es difícil. Bueno, pues cuídelo mucho, doblemente. ¡Hazle, sí! Felicidades, gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Y hay como varias exhibiciones al mismo tiempo. Allá son los grandotes y aquí son los chiquitos. Y él es el juez y vas a verlos a todos. Yo les recomiendo que para las expos lo mejor es venir el último día en cualquier expo. ¿Por qué? Obviamente no quieren cargar con todo lo que trajeron hacia aquí. Les digo porque yo estaba en expos. Y entonces, pues empiezan a regalar todo. Entonces, si quieren ir muy llenos de alegría, el último día es el mejor. Bueno, y es así como terminamos nuestra visita a la ExpoCAN 2019. ¿Qué te pareció, Katia? Me encantó. Me gustó entre mí todos los trabajos que tienen los perritos, verlos como hacían acrobacias, ver a los perritos stones. ¿Qué fue lo que más te gustó? Poderlos tocar. La verdad me gusta mucho andar tocando perritos y me encantó. A mí el que me encantó fue el perrito que brincaba sobre la piscina y que alcanzaba el first y me impactó, brincaba tremendo. ¿Y qué tal el de Pemex? El de Pemex también, muy, muy, muy lindo. Increíble. Bueno, así que vengan a la ExpoCAN 2019, para lo cual les tenemos una sorpresa. Tenemos dos pases dobles, cortesía de... Nuestros amigos de Clínica Galil. Entonces, lo único que les pedimos que hagan es que en la descripción nos anoten su nombre, el nombre de su mascota y que quieren venir a la Expo. Y ya, con eso, simple y sencillamente las dos primeras personas cuentan con un pase doble. Les dejamos todos los datos de la Clínica Galil en nuestra cajita de descripción. Vengan y traigan a sus perritos, los pueden traer, está súper bien. Ah, esa es una parte bien padre. Pueden venir con sus mascotas, los traen con su correíta y pueden estar muy, muy contentos disfrutando de todas las cosas que se encuentran. Su correíta, sus bolsitas para recoger lo que hagan y ya. Así que, no se lo pierdan. Dos boletos dobles, cortesía de Clínica Galil. Así que, escríbanos y vénganse a la Expo. Vengan, los queremos. No olviden suscribirse. Pongan todos sus comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó. Denle manita arriba, manita abajo. Y todo lo que nos pregunten, siempre contestamos todos los comentarios. Todos. Así que, Chilangos, muchas gracias. Nos vemos en la que sigue. Los queremos. Bye. Bye. ¡Ay!